¡Nos estaban esperando, ¿verdad? ¡El Fon de los Titulares! Los ronderos me llevaron, yo no sabía por qué, los ronderos me llevaron, yo no sabía por qué, tan solo porque a una china sus piernas yo le toqué, tan solo porque a una china sus piernas yo le toqué. La justicia al hombre pobre nunca le da la razón, la justicia al hombre pobre nunca le da la razón, después que ellas con su busto se han sacado el pantalón, después que ellas con su busto se han sacado su calzón. Muy buen cholo yo me siento cuando estoy muy bien armado, muy buen cholo yo me siento cuando estoy muy bien armado, cruzó el río, corre bala, con mis cholitas cargadas, cruzó el río, corre bala, con mis cholitas cargadas. Los ronderos me llevaron, yo no sabía por qué, los ronderos me llevaron, yo no sabía por qué, tan solo porque a una china sus piernas yo le toqué, tan solo porque a una china sus piernas yo le toqué. La justicia al hombre pobre nunca le da la razón, la justicia al hombre pobre nunca le da la razón, después que ellas con su busto se han sacado el pantalón, después que ellas con su busto se han sacado su calzón. Muy buen cholo yo me siento cuando estoy muy bien armado, muy buen cholo yo me siento cuando estoy muy bien armado, cruzó el río, corre bala, con mis cholitas cargadas, cruzó el río, corre bala, con mis cholitas cargadas. Después de lo sucedido en la cárcel lo pagué, por una mansa paloma que en su nido la maté. Después de lo sucedido en la cárcel lo pagué, por una mansa paloma que en su nido la maté. Después de lo sucedido en la cárcel lo pagué, por una mansa paloma que en su nido la maté. Después de lo sucedido en la cárcel lo pagué, por una mansa paloma que en su nido la maté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!